En el estado de Zacatecas, este martes 8 de febrero, los alumnos de educación de todos los niveles educativos regresan a las aulas de manera presencial. El riesgo a un contagio por COVID-19 prevalece y es por ello que se ha decidido que en cada plantel se tomen acuerdos de manera interna para continuar con las clases, comentó la titular de la Secretaría de Educación en ese estado, Maribel Villalpandoaro. Las actividades educativas en todos los niveles de educación básica, media superior y superior, quedarán sujetas a la modalidad que se acuerde de manera colegiada en el propio centro educativo. Este debe ser con un enfoque participativo inclusivo en la comunidad escolar. Por su parte, Sandra Durán Vázquez, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas, comentó que aunque el regreso a las aulas puede representar un riesgo, se ha demostrado que la mayoría de contagios se registran en personas adultas, por lo que es uno de los motivos que ha llevado a la decisión de retomar las clases de manera presencial. Nuestra mayor problemática está realmente arriba de los 12 años en adelante y nuestra población con más riesgo 50, 60, 70 y más años. Entonces, por eso es importante que se acuda, aparte del esquema completo de quienes faltan, al refuerzo, que ya ustedes saben que ya ahorita estaremos empezando con mayores de 30 años. Sin embargo, es muy importante comentarles que a partir del 20 de febrero se aperturarán los módulos aquí en el estado de Zacatecas. Conforme al último reporte emitido por los servicios de salud en Zacatecas, ese estado acumula 61.864 casos y un total de 3.739 defunciones. En Colotlán, Señal Informativa, Gonzalo Vela.